Y esto es, para Producciones, SMP, Oaxaca, y cómodo, allá para el comita, Checo. Y almas carnal, SMP, Oaxaca, y cómodo, allá para el comita, Checo. Yojo, no cusicao yojo gishai Dachu binti binti así de suerte lo yojo Siato gishao y alojo Siato gishao y alojo Binti binti así de suerte lo yojo Siato gishao y alojo 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 ¿Quién sea feliz? ¡Pu-puy! Tengo a loy, a con el culinio Tanti vijakani kayo shiyo Tanti vijakani kao shiyo Goto zekihita ko iti ho Sakari kwa kiu shahin elu ho Si ko alo i Ako taku iti ho Tanti vijakani kao shiyo Tako aša ku iti ho shiyo Tako zi niha tobo yo shiyo Tako zi niha tobo yo shiyo Pero no yo después Tanti vijakani kao shiyo Tako zi niha tobo yo 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 shiyo